En los últimos años hemos venido charlando y comentando con ustedes y hablando también con los entrevistados sobre el paso que va teniendo el negocio de las oficinas, sobre todo lo que ocurrió durante la pandemia en donde realmente fue un segmento que sufrió un sacudón y que cambió en algún momento su lógica y después esa lógica a lo mejor cuando comenzó a haber cierta normalidad volvió a los años anteriores con algunas características diferentes. Bueno, es para hacer un análisis. Quizá alguna vez la hemos tenido a la entrevista que tenemos del otro lado de la línea para que nos cuente un poco qué era lo que estaba viviendo en ese momento del mercado de oficinas y por eso la volvemos a convocar en un momento en donde sabemos que todo lo que tiene que ver con el escenario macroeconómico por supuesto marca el pulso y el día a día de cada una de las empresas que alquilan o son propietarias en algunos casos de algunas oficinas. Y ya la tenemos del otro lado de la línea a Karina Longo, ella es la especialista que nos va a contar justamente un poco cuál es el panorama y lo que se está viendo en el mundo de las oficinas. Ella representa a la empresa CBR y ya la estamos saludando. Karina, soy Gustavo Grimeldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, aquí, con un poco de gripe, pero muy bien. Uy, se te escucha con la voz un poco tomada y con un, la verdad que con un clima que no favorece para nada la gripe. No, no ayuda. Lo recomendable es quedarse en casa, abrigada y bueno, y tratar de zafar algo que le está empezando a pasar a todo el mundo con esto. Sí, totalmente. Bueno, contanos un poco cómo está el mercado inmobiliario, en realidad lo referente a la oficina. Hoy en día en la Argentina y sobre todo, bueno, un poco lo que también nos interesa a nosotros, que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que estás viendo y qué va marcando? Bueno, digo, el paso, bueno, ya pasamos dos trimestres del año, ustedes ya sé que en la empresa hicieron algunas evaluaciones. Contame, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, nosotros cerramos el primer semestre, la verdad que con valores muy buenos, indicadores de mercado que han mejorado mucho en el segundo trimestre del año. Bueno, la vacancia bajó, hay una absorción neta positiva, esto es que la demanda fue positiva en términos de los cuadrados alquilados, que venía siendo siempre negativo. Esto es que se liberaba superficie y la superficie liberada era más grande que la que se alquilaba. Claro, o sea, se iban más empresas o gente que alquilaba una oficina de los que ingresaban, eso es un poco lo que ocurrió. Sí, se liberaban metros, por así decirlo. Claro, sí, sí. Hace dos trimestres que esto se revirtió, la tendencia a esta cambió. Es muy prematuro quizás hablar de un cambio de ciclo o de una reactivación del mercado, pero la realidad es que ahora mismo los precios son muy atractivos, hay superficie disponible de muy buena calidad y las empresas están aprovechando para hacer un fly to quality a superficies quizás de un mismo tamaño de lo que tenía, pero con una calidad muy mejorada. Justamente te quería preguntar y bueno, en realidad compartir también con la gente ese concepto. Digo, hoy vos ves o ven, digo, la gente que sigue el día a día en el mercado, que las empresas están buscando mejor, mayor calidad, oficina obviamente con mejor tecnología, que le da importancia también me imagino la sustentabilidad. ¿Esa es un poco, digamos, la corriente que hoy están viendo? Sí, la verdad que sí, las empresas sí están buscando ocupar espacios que den mayor calidad, sobre todo, más que nada, porque eso te da más retención del talento, la gente vuelve a las oficinas, entonces realmente hace la diferencia la calidad del espacio de oficina y la localización también. Entonces, sí, las empresas están volcando a edificios más nuevos, vemos que los edificios que son recién construidos, que recién entran al mercado, entran al mercado con una muy buena ocupación, son todos pre-alquilados, hay edificios que incluso hay expectativas de edificios que están ahora mismo en construcción, con expectativas de entrar totalmente alquilados al mercado dentro de un año y medio o dos, donde sí hay un movimiento y las empresas tienen preferencias por estos edificios clase A nuevos y sustentables y localizados especialmente en el corredor norte. Esto es lo que llamamos el corredor libertador dentro del lado de Cava o lo que podría ser Polo Norte. Y qué pasa con, que esa es otra gran pregunta, digo, que se hace mucha gente, qué va a pasar o qué está pasando en realidad, porque ya está pasando con aquellos edificios que quedaron en el tiempo, digamos, quedaron desfasados, esos edificios a lo mejor tienen 40, 50 o más años que están, sobre todo en toda la zona del microcentro. Bueno, ¿qué va a ocurrir con esos edificios? ¿Habló en algún momento? ¿Convertirlos en viviendas? Algo que, no sé, ese proyecto, cómo estará en este momento. ¿Qué es lo que están viendo en ese sentido? Y lo que estamos viendo es que esos edificios, claramente, para volver a ocuparse como oficinas, van a tener que ayornarse, actualizarse, si quieren capturar la demanda hoy en día, a los precios que tenemos. La verdad es que los edificios clase A tienen unos precios ahora mismo muy atractivos, todavía no están, o sea, dejaron de bajar y se han estabilizado, pero siguen siendo atractivos para el tipo de superficie disponible. Con respecto a lo que vos me preguntás, concretamente edificios microcentros, además de 40 años, hay muchos que están vaciados por mucho tiempo, se habló de una reconversión, había una ley para reconvertir en microcentros, para que vengan universidades, para pasarlos a edificios de vivienda, transformarlos, pero claramente requiere una inversión muy alta, que en estas condiciones actuales económicos, políticos, por así decirlo, y sociales, todavía no están dadas las condiciones para que los inversores vayan a hacer este tipo de inversión en esos edificios y en esa zona. Está siendo muy castigada. Microcentro es una zona que todavía sigue liberando superficies, y hay edificios que están desocupados desde la pandemia prácticamente. Sí, 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 claro, claro. Y hablando de la pandemia, vos me estabas contando, bueno, muchas empresas, bueno, buscan edificios modernos. ¿En qué nivel estamos hoy en día comparándolos con antes de la pandemia? En cuanto a cantidad de gente que está yendo a trabajar a sus oficinas, ¿están acercando un poco ese nivel? ¿O todavía estamos lejos? ¿O ese nivel de gente nunca más va a volver y, bueno, ahora se trabaja de otra forma, se buscan espacios más pequeños, se rompe la gente? ¿Qué es lo que estás viendo en ese sentido? No, en ese sentido lo que estamos viendo es que las oficinas empiezan a ocuparse. Quizás no han llegado todavía al nivel previo a la pandemia, donde todo era el trabajo presencial era lo normal, digamos. Ahora está instalado el híbrido, donde se ocupan los espacios de oficinas entre tres y cuatro veces a la semana. Eso es lo que estamos viendo, lo normal, la vuelta a la oficina que estamos viendo. Sin embargo, las empresas no están, las más grandes no están liberando superficie porque sus empleados vayan menos a la oficina. Sino lo que hacen es transformar el espacio de oficina para hacerlo más atractivo, para que la gente vuelva a la oficina, y transformarlos en salas de reuniones, espacios de socialización. Lo que falta darle en el espacio de oficina es lo que falta que hace home office en la casa. Entonces vemos que sí, y además la demanda lo demuestra, y está convalidando la vuelta a la oficina. De hecho, este último trimestre hubo mucho alquiler, se ocuparon espacios que llevaban tiempo libre, entonces las empresas están pensando y están entendiendo que para que la gente vuelva a las oficinas tienen que darle espacios adecuados para que hagan la diferencia estar en la oficina y no en la casa. Y vos hablabas hace unos minutos de precios, valores atractivos, en cuanto a alquilar. ¿Eso se está dando por qué? ¿Porque está apareciendo mucha más oferta? ¿Tiene que ver más que nada con eso? ¿O tiene que ver con algo cultural que viene por otro lado? No, la realidad es que los precios bajaron desde la pandemia, arrancaron una hacienda descendente, solo algunas zonas o submercados han defendido los precios, por ejemplo, zona norte de Cava, que es el corredor universitario que no ha bajado sus precios, se ha mantenido, ha defendido, el resto han bajado los precios de manera tal de hacerlos atractivos para capturar la demanda. Ese acomodamiento vemos que está finalizando, los precios se han estabilizado, o sea, han dejado de bajar, no han empezado a aumentar todavía, pero se han estabilizado justamente con esas intenciones. También otra de las cosas que sucedió fue que en diciembre hubo una devaluación del dólar oficial, nosotros sabemos que los precios de renta de las oficinas están referenciados al valor del dólar oficial. Al saltar en diciembre, las empresas han tenido que pagar más por sus espacios de oficinas, aún así el dólar oficial venía muy pisado desde la última administración, por así decirlo, el último año que tenía muy pisado, entonces las empresas estaban como en un veranito. Cuando sucedió esa devaluación, el mercado se puso más del lado de los propietarios. Entonces, los propietarios entendieron también que para alquilar los espacios libres hace tanto tiempo tenían que ayornar esos espacios y entonces están, bueno, invirtiendo también para capturar. Está habiendo arriba un acomodamiento de los precios que no ha terminado y vamos viendo que hay zonas que sí están defendiendo más sus precios, no bajan, algunos hay una pequeña suba y el resto está como estable. Y hoy por hoy, digamos, la zona estrella en cuanto a oficinas es todo lo que tiene que ver con el área cercana del lot y General Paz y Panamericana, ¿viene por ahí un poco la tendencia a que las empresas vayan hacia ese lugar o a lo mejor más al norte de la Buenos Aires también? La tendencia ahora mismo es el Corredor Libertador en Cava. Ahí los precios están empezando a subir, la vacancia está bajando, se construye todo lo que se construye, se ocupa o prácticamente entra muy bien ocupado al mercado. Estamos hablando de la zona de Núñez, Belgrano, toda esa zona, digamos. Exacto, desde Pampa, Libertador y Pampa, hasta General Paz, incluso también con lo que es el espacio de oficinas, que está en la zona del hipódromo un poco antes. Claro, un poco antes. Esta zona, y eso está como Palermo, toda esa zona está funcionando muy bien. Y todo lo que es la zona de Puerto Madero, Catalina, bueno, una zona tan tradicional en cuanto a espacios de oficinas, que incluso se han construido edificios importantes en los últimos años. Digo, esa zona, ¿cómo está el nivel de vacancia en tu zona? Esas zonas están funcionando bien. En el último trimestre en Catalina se ocupó mucha superficie, alrededor de 9.000 metros. Bajó la vacancia en Catalina, eso es bueno. Puerto Madero es largo, Puerto Madero, digamos. Puerto Madero es muy amplio. Lo que está funcionando mejor es la zona que está cerca a Catalina, Plaza Roma, ¿no? Que es como un anexo, digamos. Todo lo que está, digamos, Puerto Madero más hacia el sur. Bueno, ahí tardan más en ocuparse los edificios, los precios son más bajos, hay más vacancia. Y esto quizás es la dificultad de que no tienen tantos medios de transporte. Entonces, se dificulta más ocuparlos. Y se sigue dando también la tendencia que, bueno, que se dio por mucho tiempo, empresas, sobre todo empresas tecnológicas, que se van hacia el sur de la Ciudad de Buenos Aires, Parque Patricio puntualmente, o Barracas. Digo, ¿eso sigue ocurriendo o ya hay establecido un grupo de empresas y se ha llegado a lo mejor a su techo? El Distrito Tecnológico tiene su atractivo basado en beneficios fiscales, para empresas de tecnología, concretamente. Algunas empresas, bueno, que se han establecido, siguen estando ahí, no han liberado superficies. A pesar de que son tecnologías lo que más lento está volviendo a la oficina ahora mismo. Pero no vemos nosotros que haya mucha liberación de superficie en Distrito Tecnológico. Las empresas siguen estando, no liberan superficies, y sus oficinas están un poquito más desocupadas que otras sectores. Y también hay algunos proyectos que se están construyendo ahí en la zona, pero bueno, supongo que eso todavía requerirá por lo menos más en un año, ¿no? Para terminarse y tener nuevos espacios. Sí, todavía están en tapa de inicio de construcción, todavía faltan ahí. Pero sí, nosotros no vemos que se libera gran cantidad de superficies, o sea que las empresas quieren abandonar eso, y claramente lo que las deja ahí atadas es el beneficio fiscal. Carina, para ir cerrando, digo, ¿cómo ves lo que resta del año, y sobre todo comparado a lo que pasa a nivel regional, que yo sé que ustedes también hacen, digamos, informes, comparando otras grandes ciudades de Sudamérica? ¿Cómo va a estar Buenos Aires de acá a fin de año? Nosotros lo vemos con buenas expectativas. Vemos que lo que está pasando, la mejora en los indicadores de mercado, sobre todo en el segundo trimestre del año, va a seguir replicándose a lo largo del año. Vemos que en este trimestre las empresas tomaron decisiones de realizar realmente los movimientos corporativos, que antes estaban como demorados, a ver qué pasa, mucha expectativa política, el dolor de la economía y demás. Entonces creemos, esto es un poco hacer futurología también en este país, pero nosotros creemos que el segundo semestre va a ser mejor que el primer semestre. Vemos con buenas expectativas y buenos ojos, y creemos que la absorción va a crecer más todavía. Bueno, Karina, te agradecemos mucho por este contacto, nos brindaste un programa muy interesante, y bueno, seguramente en algún otro momento vamos a volver a estar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Un saludo. Fue Karina Longo, Research Manager de TBRC.